Mi amor, te llego un mensaje Ya mi amor, desbloquealo y mira quien es Ay por favor ¿Y cuál es la contraseña? Mi amor, es en serio que no te acuerdas, es el día que nos conocimos Es en serio mi amor, no te acuerdas Ay mi amor, es 1805 Bueno mi amor, ahora déjame ver tu celular ¿Mi celular? Es que está bloqueado, está bloqueado No importa mi amor, dame tu contraseña Es que la contraseña es muy larga Que me des la contraseña Mejor la pongo yo, ya la pongo yo Me des la contraseña ahora porque yo te di la mía Vamos a por acá ¿Cuál es? Ya está bien, anota 1.556.435.57.1805 BRDLYX2Z ¿Y eso qué es? Pues es la célula de mi abuelita, la fecha de nacimiento de mi prima Mi primer problema resuelto de valor, el día que nos conocimos Y mi nombre es griego Aló, mejor amiga Hola, mejor amigo, ¿cómo estás? Lo que pasa es que tengo un problema Estoy en una situación que no sé, no sé cómo hacer, amiga Entonces por eso quería pedirte ayuda a ti Ay, mejor amigo, cuéntame, ¿qué te pasó? Mira, lo que pasa es que hay una chica que me gusta Y no sé cómo decirle que la amo Ay, mejor amigo, eso es muy fácil Y tú solamente tienes que decirle lo que sientes Y que la amas, nada más Ah, ya, ya, está bien, está bien Bueno, ¿sabes qué? Aprovechando este momento y toda esta situación ¿Sabes qué? Quería decirte que yo te amo Y que siempre te he amado toda mi vida ¿En serio, mejor amigo? Yo también te amo Es más, siempre te he amado Oye, belleza, mejor amiga, así funciona, está muy bien Ahora sí voy a correr a decirle de verdad a la pelada que amo Chao, gracias, mejor amiga, bye, bye Como puerca Cuando duerme en fuera de casa ¿Tú por qué llegas ahorita? ¿Dónde dormiste anoche, ah? En la casa de mi mejor amiga, ¿por qué? Ah, a ver, te la voy a ir Aló, Jessica, Maya durmió ahí en tu casa Sí, amigo, aquí durmió, pero ya la mandé a tu casa, ya de estar llegando Ah, ya, gracias ¿Tú por qué llegas a esta hora? ¿Dónde dormiste anoche? En la casa de un amigo Maya, ahorita voy a ir mal José, antes de dormir en tu casa Sí, aquí está dormido todavía, ya lo levanto Ay, ya, ya, está bien Aló, Manuel Manuel, Anthony, por si acaso dormir en tu casa Sí, aquí está, me dijo que no lo levante todavía Ay, ay, ya, no te preocupes, déjalo Aló, Daniel, Anthony, por si acaso dormir en tu casa Aquí está dormido, ya lo levanto para que se vaya a tu casa Ay, ay, está bien, está bien No te preocupes Pon tu celular en octavos Anthony, maricón, dejas a pelada en el hotel y corre a tu casa que tu novia ya se dio cuenta Facebook por Snap Ya no me vengas con celos Debes tomarte un recreo Ya no revises mis redes Yo no soy la que pretendes Ya no me vengas con celos Gracias